Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra quinta clase de geografía. El tema que vamos a tratar es las ocho regiones naturales. Ahora, ¿y qué entiendes tú por regiones naturales? A ver, piensa, piensa, ¿qué es, qué, en qué consiste o qué son las regiones naturales? Ok, perfecto. Se denomina así a un área continua o discontinua en la cual son comunes o similares al mayor número de factores del medio ambiente natural. En este caso pueden ser comunes o diferentes en cuanto al clima, relieve, suelo, subsuelo, aguas subterráneas, aguas superficiales, mar, flora o fauna. O en este caso también vienen a ser los grupos humanos. Precisamente fue quien, Javier, recuerda, nombre Javier Pulgar Vidal, quien en base a estos criterios, además del estilo de vida, la toponiña y la producción es que la va a clasificar a nuestro país en ocho regiones naturales. Que es la división regional más difundida y aplicada a la realidad geográfica de nuestro país. Entonces, ¿en qué se basó Pulgar Vidal para tener estos fundamentos? Pues va a formular en la década de los 40 y se va a basar en las siguientes características. Por ejemplo, en altitud, relieve, clima, flora, fauna, toponimia, productos límites y obras del hombre. Es por ello que Javier Pulgar Vidal va a llamar a estas regiones, las ocho regiones naturales. Entonces, para saber un poco acerca más de este tema, les he colocado, en este caso les he adjuntado, un video. Así que presta atención y toma en cuenta cada dato que se te está brindando. En 1941, el Instituto Panamericano de Historia y Geografía reconoció como válidas las ocho regiones de vida natural en el Perú propuestas por el eminente geógrafo Javier Pulgar Vidal. Estas son la Chala o Costa, que se ubica desde el litoral marino hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Sus pobladores se dedican principalmente a la pesca. Le sigue la yunga, que se extiende desde ese punto hasta los 2.300 metros. En lengua aymara, esta palabra significa mujer estéril, calificativo que concuerda con la característica de estas tierras, pétreas y desérticas. A continuación se extiende la región quechua, que se empina hasta los 3.500 metros de altitud, y en donde se ha llegado a cultivar hasta 300 especies vegetales alimenticias. Luego viene la Suni o Jalca, que abarca hasta los 4.000 metros y en donde se alberga al grupo humano conocido como Shukui. Su paisaje lo constituye en quebradas estrechas con cañones muy profundos. Sigue la región puna, que termina cuando se llega a los 4.800 metros de altitud. Aquí se registra la temperatura más baja del Perú, menos 25 grados centígrados. Sin embargo, a pesar del inclemente frío, sus habitantes dominan a la naturaleza y se establecen en esta región. Los pastores de la puna han llegado a domesticar a los camélidos. La sexta región es la Janca, que abarca desde ese punto hasta las más altas cumbres, y en ella, a diferencia de las demás, no habita ningún grupo humano estable. Ya en la vertiente oriental de los Andes, se vuelven a repetir las regiones hasta llegar a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, en donde encontramos a la Selva Alta o Rupa Rupa, poblada por el hombre de la selva, conocedor de las más diversas especies alimenticias, medicinales y madereras. Finalmente, a partir de los 400 metros sobre el nivel del mar, hasta los límites fronterizos del país, está la Selva Baja u Omahua, región de agua dulce donde se pueden encontrar hasta 700 especies de peces. A ver, ¿y cuáles son esas regiones naturales? Sencillo, mis, ustedes ya lo saben, es sencillo, es de primaria. La primera viene a ser Costa Ochala, que va desde 0 hasta 500 metros. Seguimos de la Yunga o Quebrada, ojo que se tienen que aprender todas las regiones, que las voy a preguntar en las tardes en videoconferencia. La 2 tenemos la Yunga o Quebrada, que va de 500 a 2.300 metros. Luego tenemos Quechua, que va desde 2.300 a 3.500. En este caso, seguimos de Zuni o Jalca, que va de 3.500 a 4.000 metros. La número 5, ¿quién es? Ah, muy bien, es Punda, o también lo denominan Alto Andina, que va de 4.000 a 4.800. Y la número 6, viene a ser Janca o Cordillera, que va de 4.800 a 6.768 metros, hasta la altura de nuestro Huascarán, que es el pico más alto de Perú. ¿Y cuánto mide? 6.000. En este caso, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos metros? 6.768 metros. Imagínate la altura de nuestro Huascarán. Y luego tenemos, regresamos aquí, la parte de abajo, en la 7, la llamada Selva Alta o Rupa Rupa, como tú puedes ver, el clima en la Selva Alta es mucho más caluroso y con mayor vegetación. Y la 8, llamada Selva Baja u Omahua. No te olvides de este dato, te voy también a preguntar. Seguimos, entonces, vamos a hablar, entonces, la característica de cada una de estas regiones. Vamos, entonces, a empezar con la región Chala. Chala, bueno, en el pasado, esta región recibió el nombre o los nombres de Chala, 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 Llanos y Costa. La palabra Chala, quizás tú no lo sabías, en Runasimi, que significa planta de maíz. En Aymara, significa montón de nubes, así como se ve aquí en nuestra imagen, va de las llamadas nubes estratos. O en Kauki, que significa tierra reseca y adenosa, por el clima que tiene, que es desértica. Y la región, o también la denomina la región de las nieblas, es denso y acolchado. Luego, latitud, ya sabes, va de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. El relieve, ¿qué tipo de relieve? Tenemos los valles, las bahías, los acantilados, las penínsulas, tenemos los desiertos, los esteros, las pampas, los tablazos. Infinidad de desiertos que ya se hizo en clase. El clima va a variar mucho. Recordemos que el clima en el sector norte va a ser un clima tropical con 24 grados centígrados. Y en la parte centro-sur, el clima es subtropical, árido, con 18 grados centígrados. La flora, bueno, en la flora podemos mencionar a los llamados mangles, el algarrobo, el zapote, o también los juncos y la totora. La fauna, bueno, en fauna tenemos a los peces, los moluscos, aves guaneras y camarones, entre otros animales. Tiene lo que viene a ser la producción, a qué se dedican, ellos tienen productos limitados, como el coco y el limón. Las actividades económicas que se realizan en esta región de Chala, vienen a ser la actividad pesquera, el turismo, la industria y sobre todo el comercio. ¿Qué ciudades encontramos en Chala? Tenemos a Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima e Ica. Luego tenemos a la región, y ahí está, Yunga. ¿Qué características tiene esta región Yunga? Por ejemplo, primero vamos a empezar con su toponimia. La palabra Yunga, Yunga, Yungas o Yunkai, quiere decir Valle Cálido. En Aymara significa Mujer Estéreo. En la altitud podemos distinguir dos tipos de Yunga, una Yunga marítima y una Yunga fluvial. La Yunga marítima va de 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar y la Yunga fluvial de 1.000 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. El clima, como tú puedes ver, acá tenemos nuestra imagen del clima, es muy accidentado, ya que presenta quebradas, profundos cauces, huaicos, y es una tierra muy poco cultivada. El clima de este caso, vamos a hablar primero del clima de la Yunga marítima. El clima es desértico, con escasas precipitaciones. En la Yunga fluvial, tiene precipitaciones pero estacionales y abundantes. La temperatura anual es de 13 a, en este caso, perdón, de 15 a 22 grados. ¿Qué flora podemos encontrar? Sencillo, podemos encontrar la chirimoya, podemos encontrar el mito, la pitahaya, el carrizo, así como lo vemos en nuestra imagen. Bueno, en la fauna tenemos a la tortola, el picaflor, entre otros. ¿Qué actividad económica se realiza? Ellos realizan lo que viene a ser la actividad agrícola, el cultivo de qué? De frutos. ¿Qué ciudades encontramos en la región Yunga? Moquehuatac, Dahuánuco, y también Chachapoyas. En la región Quechua, ahí está, vamos a hacer nuestra imagen, vamos a activar nuestro cursor, a ver. En la región Quechua, toponimia, vamos primero con la toponimia, la palabra Quechua, Quegua o Quichua, significa en el antiguo Perú, a tierras de clima templado, así como se ve en nuestra foto, en nuestra imagen. Latitud, como ya les dije, vale 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El relieve, como ustedes aprecian, pueden ver lo que son los llamados valles interandinos. El clima, su clima es templado seco, en este caso, la media anual está entre 11 a 16 grados centígrados. Abunda las llamadas precipitaciones estacionales. La flora, en la flora, ¿qué podemos nosotros decir? Abunda la llamada retama, la tara, el molle y el adizo. El maíz es propio de esta región y oriundo del Perú antiguo. Luego tenemos la fauna, en la fondo tenemos a los llamados, en la imagen de nuestro puma, el oso de antiojo, el zorrillo, las palomas, etc. ¿Qué actividad económica realizan en la Quechua? Bueno, se dedican al cultivo, a la actividad agrícola. Es considerada, debido al clima que tiene, el clima templado, es considerada, y no te vayas a olvidar, porque es pregunta de tu libro, es la despensa del Perú. Pueden realizar también lo que viene a ser turismo, la piscicultura y el comercio. Las ciudades que encontramos en Quechua, tenemos a las de Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Abancay, Ayacucho y Cusco. Tenemos luego a la región de Zuni o Janca. ¿Qué características? A ver, tiene Zuni o Jalca, perdón, Zuni o Jalca. La toponimia, la palabra Zuni significa alto, largo, ¿debido a qué? Debido a la altitud que tiene esta región. presenta un clima frío y en el norte se denomina Jalcas, a las tierras más frías. La altitud varía en este caso de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su relieve, como podemos ver aquí en esta imagen, es muy accidentado, presenta valles estrechos, una intensa erosión y en este caso son zonas muy limitadas en la actividad agrícola. El clima tiene un clima templado frío, la temperatura media anual está entre 11 y 12 grados, una escasa densidad de aire, una poca humedad atmosférica y es una región de las heladas, ese frío extremo que se da en las noches. Incluso estas heladas pueden llegar a matar gran cantidad de animales y destruir lo que vienen a ser hectáreas de cultivo. En la flora tenemos, aquí tenemos alquinual, a la cola de zorro, tenemos aquí, a nuestra foto de acá, la cantuta llamada la flor sagrada de los incas. En la fauna tenemos al zorro, al cernícalo, al halcón, la vizcacha, entre otros. Actividades económicas que se dedican al cultivo, a la agricultura, a la producción, sobre todo, de oca, oyuco, quinoa y mashua. También se dedican a la minería y también lo que viene a ser a la tala. ¿Qué ciudades tenemos en la Zuni o Jalca? Tenemos la ciudad de Puno y Juancabelica. Luego tenemos a la región Puna. ¿Qué características? A ver, la toponimia significa de Puna soroche o mal de altura. En este caso tiene una altitud de 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. El relieve por lo general es ondulado, predomina la presencia de mesetas, lagos y lagunas. El clima es frío con fuertes precipitaciones. La temperatura media anual es de 0 a 7 grados centígrados. Imagínate el frío que hace en esa zona. Por la altitud del aire es mucho más, en este caso, más erradecido. La flora predomina en lo que vienen a ser los pajonales o ichu. Aquí puedes ver, por ejemplo, en la imagen, lo voy a resaltar aquí, lo voy a, con la pluma, esto de aquí, estos pequeños arbustos, esos pajonales vienen a ser ichu, y esta zona es, este ichu es base para la alimentación de los animales, de las ovejas, de las llamas, de las tartas y las licuñas que encontramos en esta zona. Entonces, estos ichu crecen mayor cantidad en las mesetas. También ya se explicó. Ahora, luego tenemos en este caso lo que viene a ser la actividad económica que se dedican ellos. Bueno, se dedican a lo que viene a ser a la ganadería, la minería, la pesca. Las ciudades que encontramos aquí vienen a estar Cerro de Paso. Luego tenemos la llamada Janca o Cordillera, la Janco Cordillera que en toponimia ¿cuál sería su toponimia? Que significa blanco. En runasimi, Janca o Janca, Janca corresponde a maíz tostado o reventado, es decir, maíz blanco o blanco por la presencia de los nevados. Va en latitud de 4,800 a 6,768 metros sobre el nivel del mar y toman como referencia al Guajarán. Su relieve es escarpado y con profundos abismos y de picos y nevados y lagunas glaciares. Su clima es muy frío y hay demasiadas precipitaciones en todo el año. La temperatura está en 0 grados centígrados en la mayor parte del tiempo. Es una región de glaciares. La flora predomina lo que son en este caso los musgos los líquenes la llareta. En la fauna tenemos al majestuoso cóndor tenemos a la vicuña y a la viscacha. En la actividad económica no se realiza ninguna actividad económica solo se dedica a lo que viene a ser el turismo y a la minería. Ciudades tampoco porque son unas tan frías tan altas que las personas no viven cerca de esos lugares. Solo se dedica a la actividad minera. Vemos a Rupa 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 que quiere decir ardiente o lo que está caliente va desde una actitud de mil a cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Tiene un relieve en este caso accidentado y rocoso con cadenas y montañas y altas terrazas cubiertas por vegetación. Presentan cañones pongos valles longitudinales y cavernas. El clima es tropical la temperatura anual es de 22 a 25 grados centígrados. Las precipitaciones pasan en este caso se llegan a dar todo el año. Es una región más luvosa y lluviosa del Perú. Las flores presentan lo que viene a ser el palo de balsa la llarina la chuchuasi la palmera aceitera como está aquí la palmera aceitera y entre otras vegetaciones. La fauna tenemos la sachabaca la doncella la chuchupe el tunqui o tunqui que aquí está nuestro tunqui nuestro ave nacional del Perú o también llamado gallito de las ropas. En cuanto a la actividad económica se dedican a la actividad agropecuaria como también además de la tala turismo y pesca. ¿Qué ciudades encontramos en la ruta ruta? Moyobamba. Luego tenemos aomagua que quiere decir peces de agua dulce es la región de pescados de agua dulce y predominan más de 700 especies de peces de todo tamaño color y forma y tenemos por ejemplo un pez muy inmenso es el pez más grande de agua dulce que existe aquí en América viene a ser el llamado paiche. El relieve es un relieve poco accidentado con colinas poco elevadas y en este caso redondeadas por acción de la erosión fluvial. Es llano presentan filos altos respingas y las llamadas tahuampas. La flora la flora es muy variada destaca el caoba la castaña la capirona el cedro lúpuna entre otros. La fauna tenemos aquí ya les coloqué el paiche tenemos la chachavaca el perico la anguila entre otros animales. Luego tenemos la actividad económica la tala pesca la minería la agricultura y el comercio y las ciudades que destacan en Omagua son Iquitos Jucalpa y Puerto Maldonado. Les invito a dar like al video dejar sus comentarios y no se olviden estudiar y repasar el libro y responder las preguntas de la unidad que hemos trabajado. Gracias y nos vemos en la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!